Muy buenos días queridos amigos y amigos, bienvenidos a Mañaneros Día Jueves y comenzamos más motivados que nunca porque el hashtag del día de hoy es el siguiente, motivados con Mañaneros Amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos Vamos a arrancar con un tema que es insólito Fíjense que un par de cabros de Conchalí se encontraron 101 millones de pesos en tres sacos y los quisieron devolver ¿Qué? ¿Usted qué haría si se encuentra 100 millones de pesos? ¿Los devuelve o se los queda? ¿Qué haría en nuestro panel? Porque algo así parecido ha sucedido Vamos a la nota y luego lo conversamos Una parcela completa en el cielo se ganaron este par de ciclistas al realizar el buen acto del día Devolver nada más y nada menos que 101 millones de pesos Yo soy tan tonta y tan bien intencionada que lo más probable es que los devolvería Pero sí me gustaría que me dieran una recompensa También me sumo a la acción de los ciclistas y también lo daría de vuelta Reconozco con el dolor de mi alma de un viaje rico en el Caribe Bueno, depende la situación donde me lo encuentre Si hay gente viéndome o si no hay gente viéndome Es que mucho dinero, ¿dónde lo voy a esconder? ¿Dónde lo voy a gastar? Si es efectivo es un narco que te puede perseguir Entonces, prefiero devolver Por miedo Para que usted entienda, la situación se ocasionó en el sector de Quilicura Donde estos dos ciclistas pedaleaban por la calle Al percatarse de un camión Brinks Del cual cayeron dos bolsas Una con 54 y la otra con 47 millones de pesos Sin pensarlo dos veces Los chiquillos honrados acudieron pedaleándolo más fuerte A la próxima comisaría La más cercana a entregar el no despreciable monto Todo un acto de honestidad Que quizás no cualquiera hubiese hecho No, lo llevo al tiro a carabinero Porque, no por ser demasiado honrado Sino que siempre te van a pillar La nuca no era de nadie Estaba ahí y hasta pensé Y dije, ey, muera una cámara escondida Me hice la Super Bobby Me diré y chao, no ves que nada más Sí, me he encontrado Luca Y he mirado, onda, a quién se le cayó esto A nadie Ok, me lo quedo yo Realmente es demasiado provocadora La idea de 101 millones Imaginarse todo lo que se podría hacer con ellos Trataría como de A través de redes sociales Decir, oye, ¿sabes qué? Me encontré 100 millones de pesos Y quiero hacer una gran fiesta Porque nos han robado durante tanto tiempo Desde que hemos pagado más por los confort Por un montón de cosas que, ¿sabes qué? Organicemos y nos llegamos a un gran asado En el Parque O'Higgins con esta plata Para que lo pasemos bien Y aunque resulte extraño Este tipo de situaciones Puede ser más común De lo que creemos A la gran mayoría O casi todos Hemos experimentado Con habernos encontrado O haber perdido algo Que gracias a Dios Fue devuelto Me acuerdo que una vez Llegué al cajero Poné mi tarjeta Y ahí una tarjeta Pero como que te preguntaba Si quería hacer otra operación Y quedé como flop Y puse no, no La saqué Y la fui a dejar al cajero Se me ha caído una tarjeta en la nieve Y me la han devuelto Me pasó lo de la tarjeta En un mall Y justo había visto La señora que había dejado la tarjeta Así que Corrí un poquito Para pillarle Y decirle Señora Se le quedó su tarjeta Respecto de esta Importante suma de dinero Carabineros inició Una investigación Para determinar Si se trató De una caída accidental O todo esto Fue parte de un robo Pero uno de los detalles Más importantes De este heroico acto Es que testigos del hecho Comentan que una tercera bolsa De dinero Había caído del camión Sin que se sepa Nada de ella Si tú hubieses sido El que encontró Este tercer saco ¿Qué habrías hecho con él? No podría hacer nada Me lo tendría que dejar Nomás Lo repartiría en la familia Creo que buscaría A la persona Ahí por redes sociales Igual sacaría un poquito Así como Lo encontré Necesito mi parte Oye lo devuelvo No, yo creo que lo devolvería O somos todos muy honrados O un poquito mentirosillos Porque de que tienta La idea de tantos millones Es obvio que tienta Ahora solo nos queda Pelar a la vida Al karma O una buena recompensa Que entre nos Igual podrían ser Un par de milloncitos Te encontrarás 110 millones Votados en la calle Te quedarías con ellos Llamarías a carabineros Irías en bicicleta Rápidamente Como estos dos jóvenes A devolver esta plata Queremos saber tu opinión Lo que tú harías Al hashtag Motivados con Yo quiero saber las tuyas ¿Qué harías tú, Julia? Es que yo no soy un buen ejemplo Porque yo soy tremendamente culposa Fui criada en la culpa Entonces yo me encuentro Luca Y la devuelvo Porque me quedo No, pero si no sabía Dicen la Luca Buen ejemplo No, porque es A partir de la culpa Y no de la honradez La revisión católica De repente Si me van a venir a penar Me van a castigar Críelo en la culpa ¿Te he encontrado plata alguna vez? Sí ¿Cuánto? Más que me he encontrado Me he encontrado Es que yo recojo La moneda de un peso En la calle yo la recojo Y ahí no las devuelvo Porque si no soy tan tonta Me quedo con la moneda de peso ¿Esa me da culpa? ¿La de peso? Sí, pues Si cada uno con su locura Cada uno con su tutera Y la única vez De repente Las cuentas Que he comprado cosas Llego a mi casa Y me doy cuenta Que la niña En vez de cobrarme 30 mil Me cobró 10 mil La llamo al tiro La llamo al tiro Y voy y devuelvo la plata ¿Y la gente cómo reacciona? ¿Qué te dice? Sorprendida Porque no están acostumbrados Que pasa eso Ahora la honradez de la Julia Es para lado y lado Anda a no darle el vuelto Y el vuelto También Lo que dice la Julia Igual tiene mucha razón Porque claro En la televisión Todo dice No, yo lo devuelvo Yo lo devuelvo Pero lo que a ti te pasó De que tú contaste De que tú llamaste a la vendedora ¿Sabes qué me cobraste? Y ella estaba tremendamente agresiva Y nadie lo hace Cuando no hay una cámara Es distinto Pues mira Rodrigo Que es lo que yo haría Devolverla Pero sí Sí exigiría Un rescate Me conformo Solo con la mitad Oye Oye Más de 100 millones La mitad no es solo Los 50 son míos Pero tú ¿qué harías? Ya po La verdad es que Me pasó una vez Yo les voy a contar Una anécdota De hace 10 años atrás Yo era muy joven 24 años Y estaba No importa Y estaba No, era más joven que yo Pero yo Pero yo sí que tenía necesidad A los 24 Como todo Entonces Como todo el mundo Entonces Iba caminando Con 4 amigos Saliendo de la pega 10 para las 2 de la tarde Junto tú Caminando Y de repente Seguro Lo que va a contar Porque esto puede que Estoy manchando mi imagen Mi asesor Es la verdad Y la verdad Hay que contarle igual Sí, me gusta Iba caminando 10 para las 4 La Bridec Te está esperando afuera Y pasamos afuera a un banco Pasamos afuera a un banco Y vamos camino a almorzar A una picadita Porque necesitamos ahorrar plata Muy pobres todos Muy pobres Y de pronto Voy caminando Y veo algo en el suelo ¿Qué era ese algo? Un billete de 10 lucas Doblado Ya Y yo dice Lo pisé y dice así La canción sonaba Y lo que te pasó Esa canción sonaba Más que la otra Nadie se mueve Nadie se mueve Todos quietos Porque ¿qué te pasa? Y me agacho así Y lo recojo Y me lo meto al bolsillo Y cuando lo tomo Me doy cuenta que no es uno Sino que es un fajo de billete Y me siento Y me dicen ¿Qué te pasa? Es plata Pero no sé cuánto es Quédense piola Hagan como que no pasa nada Sentémonos aquí un rato Y nos sentamos Como el líder de la banda ¿Por qué están camuflados? El ego El cerebro del ataco ¿Sabes que no estás quedando bien parado? Como que nunca me quedo caliente Y yo como Todos quietos Todos quietos Yo sé que esto es feo Yo sé que esta semana Me he desenmascarado como mentiroso Pero la verdad A la salida del banco Te encontraste 10 lucas A la salida del banco Sí Evidentemente había 10 para las 2 El sueldo Entonces Es todo para alguien Y me siento con mis amigos Y yo digo Ya Me encontré un fajo de billete No sé cuánto es ¿Por qué te sentaste fuera del banco? Para pensar Para esperar a que alguien Llegara a buscar algo Para pensar Porque Porque si Si llegaba alguien Con cara de Chuta ¿Dónde está? No sé qué Yo digo Oiga ¿Cuánto era? ¿Cuánta plata era? Bueno Pasaron 5 minutos 7 minutos 10 minutos El banco se cerró Y yo ahí saco el fajo Y la empiezo a contar 10, 20, 30, 40 Ahí ya sale No tenés que contarlo 215 lucas 215 mil pesos Así nomás me dijo Entonces Le dije Chuta Son 215 lucas Se fue a atender ¿Qué hacemos? Un sueldo eso ¿Qué hacemos? Y los cuatro me dicen Chuta Vamos a almorzar Pero no llegó nadie Con carabujas Estábamos al frente De un centro Nocturno Era las 2 de la tarde Y me dijeron Y si chavito Oye No, no, no No hubo ningún amigo No, no, no Oye No hubo ningún amigo Que fuera la voz de la conciencia Como la parte buena Que te dijera No, ¿sabes qué Eduardo? Devolvámosla Una amiga Una mujer Que Una mujer que componía la banda Me dijo La banda Deberíamos ir a carabineros Porque ella no se podía atender Donde ustedes querían atender Y yo le digo No Le digo no Son 215 lucas Pucha No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Entonces Me siento y digo Esperemos un rato Pero no pensaste que era por ejemplo Porque 215 lucas Es justo como un Un sueldo Un sueldo de una persona Esforzada Así Pero ¿qué se hace? Con sus manos Ha estado en el jardín Muy bien Con sus manos Ha estado lavando ropa Ale Con sus manos Lavando ajeno Ale Claro Peor Ha estado planchando Ha estado cocinando Con un cuchillo Se ha cortado ese dedo El dedo La sangre No pensé en eso Pero es que no Peor aún Yo tampoco Yo pensé que era de una abuelita La pensión de una abuelita Que como No, no, no Pero una abuelita Que de verdad Es insólita para la pensión Pero una pensión de una abuelita Que con el burrito Había llegado Mucho menos la pensión de un abuelito Había llegado al banco A cobrar su pensión Se fue con su burrito Se cayó el guillete Y no alcanzó a volverse Porque Eduardo Solo te puedo decir una cosa La colusión del confort Y tú Fíjate que en eso Tampoco pensé ¿Y en qué pensaste querido Eduardo? Ustedes cuantó Cuando la mujer La única mujer Que está en esta banda Y que Llamó a la cordura Los faranduleros Oye ¿Cómo la convencieron? ¿Con una cartera quizás? Salomé lo agradeció No, no, no Si no fue cuenta de esto Cuéntanos en qué pensaste Salomé Salomé Pensé en que Llegara alguien Yo lo único que quería Era que alguien llegara A reclamar su dinero Lo único que pensaste fue Esto Ese día Salomé Se hizo 215 lucas Grande Salomé En la quinta región ¿En cuál es esto? Amazonas.com No, ya Salga ahí Salga ahí Esto fue en Santiago Ah Entonces Entonces Esperamos un rato Tres horas y media Esperamos Ya Ya Uno ¿Esperaste al frente del banco? ¿O a tres cuadras del banco? Tomando un chop Lo juro Tomando un chop Tomando un chop No, esperé ahí No llegó nadie Y media hora después Yo le dije ¿Saben qué más cabros? Los invito a almorzar ¿Qué es almorzar? Reparte el botín ¿El botín? No, en general Pero son piratas Silenio va al saltiro Si hubiese estado con los cabros De Conchelí Yo habría devuelto A la pata en Cala y no Esperamos Estaba con los cabros Conchelí Estaba con los amigos Mala influencia Entonces me dicen Reparte el botín ¿Quién reparte el botín? Vamos al Vamos de inmediato Al festival del aceite Y nos tomé unas palpitas Bien aceitosas Los mojé por 15 lucas Y me quedé con 200 mil pesos No Ah, eso te iba a decir ¿Cómo? ¿No te tiraste un almuerzo Con todo así invitándonos? Yo invito Con 15 lucas Con 15 lucas Para 5 personas Y nos dimos un festín Pero para, para, para Estaban agradecidos Bien, aprende En una micro Yo conocía por casualidad A la esposa del chofer De la micro ¿Ya? ¿Ya? Y se encontraron Una billetera Lo mismo que esta niña Como con 10 lucas Y muchas tarjetas Carnet Toda la cuestión Y entonces la niña Cache que la esposa Del chofer del Transantiago Dice que ellos Siempre se encuentran cosas Y buscan a la gente Por Facebook Esta vez lo buscaron Y lo único que encontraron Fue que había trabajado En este canal Entonces como ella me conocía Me contactó Resulta que el cabro Ya no trabajaba en el canal Y ahí empecé yo Con otra gente Y al final dimos con el cabro Y él pudo ir a buscar su billetera Y me dijo que venía De una racha para la suerte Estaba sin pega Lo habían asaltado Y habían dejado ahí Y botaba su billetera Y el registro Sintas al paro también Claro Y entonces pues como que yo le dije Bueno ahora comienza tu buena suerte A mi me contactaron Por la billetera A mi no no Me la robaron Yo estaba Eso es Que uno típico que hace Que te sentás en el restaurante Y dejás la cartera acá colgada Bueno me la robaron del restaurante Y me robaron la cartera con todo Y como al mes Un mes después Se contactaron conmigo por teléfono Al fondo la persona Me empezó a rastear A rastear A rastear Y me dicen Es que tengo tu billetera entera Obviamente que sin la plata Yo tenía como 10 lucas Pero con todas las tarjetas Todos los carnets Y yo la fui a buscar En la casa de la persona Y le llevé Era un hombre Entonces le llevé Una botella de whisky Y una caja de chocolate Porque él No 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 ¿Cómo fue que te lo pide con eso? ¿Cómo fue que te lo pide con eso? ¿Cómo fue que te lo pide con eso? Había que agradecer De verdad uno lo agradece Porque es su carnet de manejar Es todo Es todo Entonces como la persona Se da el tiempo de buscar Él abrió la puerta y Él abrió la puerta y No 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 me acuerdo Le llevé una botella Un licor Porque era un gallo joven ¿Cachai? ¿Qué buena onda? ¿Jóven? No ¿Y con vueltos? Cuando me abrió la puerta Ahí hizo un show ¿Qué onda? Una máscara Torso desnudo ¿Qué onda? ¿Emerge? ¿Cuál burbuja de champán? No De hecho era para acá cerca Era cerca del canal No Buena onda Y de verdad que estaba súper agradecida Increíble Hablando de cosas insólitas Efectivamente The Clinic publicó un artículo Que llamó mucho la atención Un joven que tiene un centro de llamados En La Serena Y que la dependiente De su centro de llamados Había vendido un dulce Pero no dio la boleta Por los 300 pesos Que costaba este dulce ¿Qué pasó? El servicio de impuesto interno Le clausuró el local Por tres días Por no dar esta boleta De 300 pesos Viajamos Y conocimos la realidad De este joven En la siguiente noche ¡Qué raya! Probablemente usted ya ha visto Esta ficha Dando vuelta por las redes sociales Es la forma de expresarse Contra el sistema De un esforzado comerciante De Coquimbo Quien fue multado Por el servicio De impuestos internos Al no dar una boleta De tan solo 300 pesos El inspector Fue que ella no dio la boleta Y él procedió A sacarle la infección Por no dar una boleta De 300 pesos Por un tic tac Que lo especifica Ahí en el parque Por un simple caramelo Tic tac El establecimiento De Felipe Recibió la sanción Del servicio De impuestos internos Y que ante tal injusticia De los hechos Este dueño Decidió Exponer el cartel Que se viralizó Con gran popularidad En las redes sociales Con ese cartel Dije ¿Sabéis qué? Mis clientes tienen que saber Por qué me cerraron Y dije ¿Sabéis qué? Los voy a colocar Este cartel Porque van a ver El local cerrado Van a venir todos los días Como ellos Yo tengo un cliente Que viene todos los días Y ahora necesitan una explicación Y les dije Me van a cerrar el local Porque me sacaron un parte Por 300 pesos Porque no hay una boleta Y sin embargo Soquimich Le paga millones A políticos corruptos Y el servicio de impuestos No hace nada La multitienda A Johnson Le condona Más de 5 mil millones de pesos ¿Y qué hace el servicio de impuestos? Lo va a proveer Con donaciones Para contextualizar La noticia se hizo conocida Gracias a esta imagen Y al reporteo Del diario The Clinic Que muestra la tabecía Que ha decidido Sobrellevar Felipe Para aún así Recibir esta sanción Todo comenzó Por una boleta No emitida Por este dulce Hace cuatro meses atrás En un centro de llamados De nombre Punto Tecnológico Propiedad De Felipe Luego de esto Felipe apeló A la multa De cerca de 90 mil pesos Y el cierre del local Por seis días Tras infructuosos trámites Logró rebajar la sanción A tan solo Tres días Y 44 mil pesos De multa No sin tener Una sensación Pesarosa Por las pérdidas De los días cerrados A mí Tres días de cierre Implica un coste enorme Como comercio Porque yo vivo del diario Yo eso vivo Entonces Yo les planteé Pagarle la multa completa Pero que no me cerraran Porque yo lo que quiero Es trabajar Que no me dejen trabajar Me provoca impotencia Me provoca rabia A razón de 450 mil pesos Perdió este comerciante Por los tres días Que el servicio De impuestos internos Impuso en clausurar su local Que junto a la multa El castigo del cierre Es terrible Para un negocio Que vive solo Del ingreso diario Junto a esto Sus clientes extrañados Se encontraron Con el local Completamente cerrado Junto al mensaje Que Felipe les dejó Porque Las grandes empresas Se coluden Y los políticos Apoyan eso Y A los pequeños empresarios Siempre Les van echando La mugre encima Como se dice Entonces lo encuentro Demasiado injusto Porque no Hay mucha gente Que va de impuesto A las empresas grandes Entonces No dejan trabajar Los empresarios pequeños Y A él le van a cobrar 100 mil pesos de multa Y Al confort ¿Cuánto? La impotencia Por parte de este comerciante Es evidente Sobre todo Al corroborar Que muchas de las situaciones Que involucran Al gobierno Y políticos En este país Quedan impunes Y no se comparan Con una boleta De 300 pesos A mí me cerraron 300 por 300 pesos Que no di boleta Me cerraron Tres días Hace una comparación Entre que si ellos Se robaron Miles millones de pesos Que los cierran A ellos ¿Cuántos días? Se van a la quiebra ¿Por qué Nosotros los pequeños Empresarios Tenemos que sufrir Esto Esta desigualdad? Gran revuelo Y reacción Ha generado Este atípico cartel Lo cual también Le ha traído Por su parte El apoyo De los mismos clientes Y de una comunidad Entera Que se siente Completamente Identificada Con su pesarosa Situación Más allá o no Por la emisión De una boleta Este tipo de acciones Como la viralización De la imagen Y el apoyo Creado por la comunidad Demuestran el sentir De injusticia Que experimenta Toda la población Ante estas reacciones Donde los pequeños Son siempre Quienes más sufren La adversidad Ante los grandes La situación Felipe Salfate Este pequeño comerciante Que además No tiene ningún parentesco Con Juan Andrés Es solamente una coincidencia De apellido Aunque tenían un aire Es bien insólito Porque la verdad es que Claro Los inspectores O los fiscalizadores De impuestos internos Están haciendo su trabajo Y si tú te apegas A la norma De alguna manera Está bien lo que hicieron Solo que parece Un poco desproporcionado Como falta de criterio Si fuera la impareja No es dura Pero obviamente Yo creo que ¿Sabes qué? Yo creo que ese es el punto Yo creo que el punto Yo creo que no es desproporcionado Si es que tú vivieras En una sociedad que es justa Y que efectivamente Todos los ciudadanos Valen exactamente lo mismo Porque efectivamente Yo creo que ahí Está ahí En una sociedad Que tú decís es justa Pero resulta que Cuando hay ciudadanos De clase A Y ciudadanos de clase Z A los que efectivamente Les ponís la pata encima Por este tipo de cosas Tú decís más Bueno Y generalmente A quienes se les pone El pie encima O a quienes se les fiscaliza más Es precisamente A los pequeños Comerciantes Él escribió este cartel Que pegó en su En su call center Y además lo viralizó Dice lo siguiente Señores clientes Me dirijo a ustedes Me cierro en el local comercial Por no dar una boleta De 300 pesos Y el servicio De puestos internos Permite que Sock y Mitch Le paguen millones A políticos corruptos Permite que a la multitienda Johnson Se le perdone 5 mil millones de pesos Así este país Muy atentamente Y firma el señor El problema es el sistema Porque en el fondo Al final Los que terminamos pagando Somos siempre Los que estamos al medio Los que no somos Ni pillos Ni pillos chicos Ni pillos grandes Ni pesos gordos Ni pesos gatos Claro ¿Te acuerdas? Y esa señora Que tuvo que ir a dormir A la cárcel Por estar haciendo Una piscina No es cierto Y no llegar a una puerta Tuvo que ir a dormir A la cárcel O estos cabros La otra vez Que por 3 lucas Tuvieron que pasar El fin de semana De la fotocopia Pero por una fotocopia Donde ya le estaban Cobrando una plata Que era una barbaridad Entonces de verdad Que lo que da rabia Cuando uno ve casos Como esto Es la injusticia De nuestro sistema O sea tú tenés que ser pillo En este país Esa es la cuestión Si tú no eres pillo Si eres una persona Generalmente Que actúa bien No es cierto Y que en algún momento Te equivocaste Por no conocer bien El procedimiento Porque una persona En el negocio No sé Por 300 pesos No dio boleto Ella se equivocó Pero es un error Entonces tú al primer traspié Te ponen la pata encima Y le cierran 3 días el negocio Es un pequeño comerciante Sabes lo que significa 3 días de no trabajo Él le va a tener que pagar Perdón El sueldo igual A ese trabajador Y seguramente también Le va a tener que pagar El finiquito Si la despidió Por esta falta ¿Te das cuenta? Entonces al final Son dos familias Que sufren Por una Por 300 pesos Pero mira Yo no creo que sea Tanto falta del sistema No creo que sea Tanto falta del sistema Sino que lamentablemente Nuevamente nos vemos En la misma situación De que se ha dado Que se como que Extrapola a todos los ámbitos Que este país Es manejado por Un par de familias Entonces esto no es culpa Del sistema Esto es culpa Finalmente De que no se aplica La ley Porque tú dices Claro acá el servicio Impuesto interno Está aplicando la ley Con una falta De criterio enorme Pero esto no es el sistema Es que lamentablemente Lo manejan 10 familias Y manejan todo Entonces existe un temor De aplicar la ley Hacia estas familias Que tienen el control Del país Entonces no es un problema No, pero también pasa Que si tú eres un pequeño Un delincuente Un delincuente No va a pasar un día En la cárcel Un delincuente Que de verdad Quiso robar No va a pasar un día En la cárcel En cambio Los cabros Que de verdad Tuvieron un altercado Por no querer pagar Esas tres lucas De la fotocopia Esa cuestión Ellos si pasan en la cárcel Es que al final Eso no tiene nada que ver El gran empresario Acá no tiene nada que ver Es porque el sistema Está hecho para los pillos Yo creo que más que para los pillos Que entiendo el punto de la con Y lo recojo Es que la justicia No es igual para todos Es que eso es Y finalmente lo hemos visto En caso de adropello Lo hemos visto En miles de casos Hay que entender Efectivamente La labor de este señor Y de la trabajadora Era entregar una boleta Por los 300 pesos O sea, obvio Eso es real Eso efectivamente Lo deberían haber hecho Finalmente El servicio impuesto Ustedes y los fiscalizadores Tienen que Fiscalizar todo el comercio Los grandes Los chicos Los medianos El punto es que Si uno lo abstrae Dice, pero claro A él le clausuran tres días Y a otros le condonan Deudas millonarias Que son tremendamente importantes Y con esa plata Finalmente Que el ilusión es normal Claro ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es la vara? Yo he escuchado Pero no es culpa De los fiscalizadores Decir que Eludir, ¿no es cierto? Y hacer triquiñuelas Para pagar menos impuestos Es y al es El sistema Pero no es culpa De hecho De la gente Que pilla No es culpa De la gente Que pueden pagar Un set de contadores Los que somos honrados Somos los que terminamos Pero no es culpa De los fiscalizadores Finalmente es culpa De que hay una justicia Para ciertos ciudadanos Hay una justicia Para otros Hay un desequilibrio Y eso es real Ahora Si ustedes se fijan Nosotros tampoco Tenemos la versión De impuestos internos Entonces no sabemos Si es que Anteriormente Esto ya había pasado No sabemos Si es que Anteriormente Ya le habían dicho A Felipe Salfate Al dueño de este local Oiga Ya le dejamos pasar dos Porque además Ustedes cuando van a comprar Siempre le dan boletas Desde los 180 pesos Ustedes la exigen Es que a eso Quería llegar Porque lo que dice La Julia Yo creo que es súper Importante Tomar en consideración A ver Si tú estás En un país Que funciona Que realmente funciona Tienes conciencia De que efectivamente Tienes que dar boletas Desde los 180 Y nosotros exigirla Y uno exigirla Porque realmente Funcionan en esos criterios Pero cuando tú tienes Un país que no funciona Que tú estás viendo Constantemente Que la gente Está con la chiquinuela Eso de la pillería Del chileto Que a mí De verdad Ya me tiene Con la cefantía Sin una parte De mi cuerpo A mí de verdad Me impresiona Siempre es como Te arreglo el auto Pero voy a dejar Una cosa media mala Te arreglo la cañería Pero no sé qué cosa Y eso, Gallo Pasa con Lavo Con Lavo Nosotros intentamos Obtener la versión De Servicio Unput Interno Fue imposible Les escribimos Los tratamos de contactar Y ellos nos quisieron Hablar en este informe Ahora Yo solo quiero apelar A que nosotros También somos parte del sistema Y nosotros también Tenemos que ser parte De la solución Nosotros tenemos La obligación De exigir Nuestra boleta Sobre los 180 pesos Hay que hacerlo Y muchas veces Para pagar menos Lo que hacemos es No me deis boleta No te preocupes En arreglos En situaciones Con el gasto Hagámoslo sin factura Claro Hagámoslo así No más Hagámoslo a los amigos Entonces También eso no parte De la boleta Ahora También hay que exigirle A nuestros hijos Muchas veces Para que les vaya bien En el colegio Pero de repente Sacan una respuesta Que los profesores Quedan realmente Impresionados Por el ingenio De nuestros niños La respuesta Más insólita Ser las pruebas A continuación Porque acá tenemos Una que es De antología Vamos a la nota ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cuál era tu materia preferida? Te lo pregunto Porque hay varios Escolares creativos Que salen con unas respuestas En sus pruebas Que de seguro Te impactarán Mira En una prueba De matemáticas Donde le pidieron Buscar el resultado De X Y él respondió Este Albert Einstein Hallar la X Él puso Aquí está No puede ser más porro Está bien No cachar Ni una en matemáticas Pero no puede ser así Te iba mal En trigonometría Matemáticas Perdónen La profe matemática La profe Virginia Moya Le mandó un beso Era encantadora Ella Me decía Pero Nachito ¿Cómo no entiendo? No sé No En mi caso Todos eran buenos Para las matemáticas Menos yo Siempre Y hasta el día de hoy Yo creo que una de las grandes razones Que llegué al periodismo Porque no había matemáticas Ya pero vamos a la química Nombra cuatro metales pesados Y el símbolo Es cosa de ver la tabla periódica ¿Pero qué puso este premio Nobel? Metallica Megadeth Anthrax Slayer ¿Cómo puede ser tanto? Por lo menos Este se sacó un cinco Pero vea este otro puntaje Nacional de música La pregunta tres Dice así Si la blanca tiene dos tiempos La negra La respuesta fue La negra tiene tumbao Al final le dicen Que dibuje una negra Y una blanca Este artista hizo dos bonitos Uno lo pintó negro Y la otra la dejó blanca Sacúdete en tu cripta Claudia Rau Sufrí un poco en el colegio No es un orgullo decirlo Pero me iba mal hasta en educación física Hasta en técnica manual Era así En esa época Porque no tenía habilidad Para lo manual Y lo único que me iba bien Era en castellano De esa época No sé cómo se llama ahora Porque me gustaba leer Entonces En eso me iba bien En religión nunca nadie Se ha sacado un rojo Excepto este genio La pregunta dice ¿Quién murió y resucitó Para salvar a la humanidad? Su respuesta fue Goku Y para rematarla Cuando le dicen Que haga un gráfico De la relación entre Sócrates Y la filosofía Dibujó dos monitos Con un corazón No podí Ideología ¿Cómo te fue? Pero historias Naturales ¡Uh! Que lata Los bichos De verdad Nunca me llamó la atención No sé Era como ¿Quién era? Cabeza de vaca ¿Quién era? Ay Dios mío No, me aburría mucho Pero cuando te dicen Hacer una célula vegetal No es que la célula Esté en el hospital En silla de ruedas ¿Cómo la dibujó este genio? No te puede ir Tan mal En el colegio Y para finalizar En una prueba de redacción Le piden a este puntaje nacional En lenguaje Que se ponga En el lugar De un inmigrante Chino Y que cuente Sus experiencias En América Nadie le pidió Que escribiera en chino Respuestas insólitas Que dejaron en la UCI A sus profesores Ha sido tal El ingenio De estos destacados alumnos Que son viral En internet Una prueba de lenguaje Le preguntan Sinónimo de algo Ella puso Ídola La más grande Ella sabe Póndale 7 Póndale un 8 Póndale un 8 Coeficiente 2 Oye Pero hay respuestas Que son realmente insólitas Empezamos a revisar Una prueba No, 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 mira Por ejemplo Esta Esta prueba Que es precisamente De una prueba de Honduras Que le dicen lo siguiente ¿Qué es un tenor? Es una prueba de música ¿Qué es un tenor? Y él contesta Un cantante Como Plácido Domingo Lo que es verdad Que uno exigió al colegio Es un tenor Es un cantante lírico De voz aguda Que está por encima Al barítono Sí Pero Él tiene más conciencia Porque ha visto Plácido Domingo Entonces está mucho mejor Pero mira Siguiente pregunta Atención Dice Mucho mejor ¿Qué sinfonía? ¿Qué responde él? Lo que tocan las orquestas Tiene razón Tampoco Una sinfonía La puede tocar una orquesta Es que aquí es donde Ella empieza a quedar la escoba Porque le preguntan Él comprende la música Si la blanca tiene dos tiempos ¿Qué tiene la negra? Y él dice La negra tiene tumbado A ver La cultura popular Celia Cruz ¿Qué tiene? ¡Papá! 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 ¿Qué es una corchea? Le preguntan Y él pone Dibújala Es un paréntesis Abre paréntesis Cierra paréntesis No, son corchetes Eso no es corchea Son corchetes Claro Esa literalmente está mal Esa está mal entera Esa está mala ya No existe Ese símbolo en música Él está dibujando Como unos corchetes No, por eso No es que esté mala Un grupo Esa es la primera Que está mala mala Vamos a los cinco Sí, la primera mala Dibuje un pentagrama Mira lo que hizo Un pentagrama ¡Un pentagrama! Claro Literal Tenemos COVID Y vamos a seguir revisando Por supuesto Esta prueba A ver Vanessa Lizette Nos dice Mi hija de cuatro años En el colegio Respondió esto A ver ¿Quién le pregunta a él? La escoba sirve para Las brujas Y limpiar Inteligente Esa es una gran respuesta 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 Es una gran respuesta Es una gran respuesta Vamos allá Y además efectivamente contesta Es una gran respuesta ¿Qué equipo de futbolera? ¿Y? Y dijo que era de la A ¿Cómo? Que dijo ¿Cómo mi hermano de la U? ¿Qué es un villancico? Y el niño responde Es lo que se canta en Navidad Cerca del árbol Está bien Está bien Está bien Está bien Para hacer una prueba de música No está bien Pero bueno Oye Pero la última es de antología Y un lector de seis años Dibujen una negra Y una blanca Refiriéndose a notas musicales Por supuesto Y te hace una niñita negra Y una niñita blanca Espectacular Espectacular Tenemos un tujito De la mención Días con treinta y tres Era más difícil En una prueba que no estudié Respondí una pregunta No sé Y mi compañero me ocurrió Y escribió Yo tampoco Había una persona En el colegio Que había una compañera Que estaba Disertando O sea No disertando Contando la prueba Oral Entonces estaba delante Todo Y estaban Y era un profesor Súper pesado Que teníamos nosotros Profes de historia Y estaba ahí Respondiendo Y un compañero Le pone en un cartel Y le pone Carril Como que te estáis Carrileando Y le pone Carril Y le pregunta Bueno ¿Y cómo se llamaba La tribu? Eh Carril La cara ¿Solo en Chile Se responderá así? No No Estás en Honduras Que me siga chilena No Y tú Salenciando San Miguel Ah ¿De dónde? Y él se llama José Manuel Zelaya Melito Y le pone entre comillas Soy Melito Profe soy Melito No soy confunda El niño tiene seis años Respondió perfecto Respondió súper bien O sea Le pusieron un cero Y por lo menos un cuatro Además que se forzó Él como que asocia Todos los conceptos musicales Como que los tenemos Igual integrados Mira Queremos que ustedes También nos manden El hashtag Motivado con Mañaneros Sus pruebas Sus anécdotas Por ejemplo Maguita A mi sobrino Le preguntaron Por los platos típicos de Chile Puso Plato hondo Y plato anjo Bien Se la pongo buena Se la pongo buena Al tiro Bien Me dio punto Como medio Me dio punto Platos típicos de Chile Por último Con estos cabros creativos Igual me imagino Que un profesor Corrigiendo Se debe reír Le debe dar una risa Corrigir esas cosas Pero que ¿sabes qué lo pasa? El problema Aquí están los profesores El mal planteamiento De la pregunta Yo eso estaba pensando Hay un tema Que finalmente Se presta para el error ¿Cuál es el plato? No El plato típico Pero por eso Mira No te interesa Pero plato Juli Este de Clau Mi hermano Me preguntaron ¿Cómo se decía naranjo En inglés? Y dijo Fantas Deben haberle dicho Como para vos La bebida Horas Horas De hora Pero ha entendido Maravilloso Es que Aquí lo que nos está premiando Es el nivel de De asociación mental Que es mucho más rápido Y eso tiene que tener Un punto de arco ¿Como el chavo del ocho? Como el chavo del ocho En vez de Póngale cero profesor Sí, absolutamente Es que es muy divertido O sea Muchos godines Muchos godines Toda la respuesta No, ya sé ¿Quién vino? ¿Quién resucitó Para salvar el mundo? Goku No, eso es lo mejor Es verdad Porque resucitó dos veces El máximo que se puede resucitar Por la esfera del dragón Ya, pero ¿Qué estamos hablando? Y dos veces Para matar a Majin Bu Eso es correcto Tengo una amiga Que es pardularia Y en una prueba A los niños Le dice Dibuje algo con A Y los niños dibujaron Un teléfono Y le preguntan ¿Pero por qué? iPhone Obvio Por Apple ¿Por qué iPhone es con hipo? Claro Pero le suena con A A ellos le suena con A ¿Cuándo los iPhone? Mi hija se va a ver Mándenos sus respuestas Más insólitas ¿Se acuerdan de alguna insólita Del colegio? Y hashtag Motivados con Mañanero Jaime Colomato ¿Nunca respondiste Algo insólito Inesperado Extraño ¿Te equivocas de Corrigiendo de repente? Claro Me ha tocado Pero yo La verdad que sí Me ha tocado Ver respuestas insólitas Pero en preguntas Mucho más complejas Pero de verdad Una cuestión que tú decís ¿Qué minuto es tú? Lo que sí me ha tocado mucho Es un poco el No sé yo tampoco O sea gente que se copia Estupidece No en este momento No recuerdo Por eso me ha tocado Como profesor Pero respuestas simpáticas Adres también Napoléon fue Había un gallo Tenía un alumno En particular Que era muy simpático Para responder Y efectivamente Lograba Armaba como un coloquio Como que Ya lo pasaste de punto Sin que aprendieran Una cuestión Te persuadí a hacer una respuesta Yo me imagino Por ejemplo Como profesor Uno lee ese tipo De respuestas Y el alumno Te conquista Porque finalmente No es exactamente Lo que tú quieres saber Pero no podías ponerle Bueno eso No, no, no Porque finalmente Tiene Entiende A lo que tú le estás O sea Lo que uno hace En general Bueno yo no hago clases Yo admiro a los profesores De colegio Yo hago clases No, admiro a los profesores De colegio O sea Yo de verdad Encuentro que estar a cargo De muchos niños Y adolescentes Y además No necesariamente Les interesa Lo que tú les estás diciendo Yo de verdad Los aplaudo Los aplaudo todo el rato Hay algunos que se pasan de roja Porque mira Mi profesor de música Don Emiliano Enquivo Dígaselo Yo soy súper desafinada Pero yo quería participar Y Diosito me dio esta voz Porque Diosito quiere Que yo lo alabe Tienes otros talentos Otros talentos Muy bien Me hacía mover la boquita Y no cantar Para no desentonar el coro Pero no solo eso Si te pillaba hablando O haciendo otra cosa En sus clases Te dibujaba un punto ¿Ya? Y tenías que pararte Al frente del punto Toda la clase Tirando un punto No, eso ya es más raro No, no Qué es Impresionante Atención amigos míos 10 de la mañana Con 38 minutos Respuestas insólitas Que los nuestros niños Nos sorprenden Pero atención Porque ustedes saben Que tenemos que tener Mucho cuidado Con lo que comemos Y también con las preparaciones Más clásicas Porque se vio en una imagen Un pescadito Que estaba haciendo un parón Con mi ceviche Con dichas racos Poco amigables Cuidado al comprar Por favor Por favor Por favor Su salud está en riesgo Ponga atención A la siguiente nota Que luego lo compartimos Aquí en Mañaneros Estos son los parásitos Tipo lombriz Que andan en los En la merluza Austral que compramos Hoy día En la feria de Yovilo Parásitos en pescados En internet Circulan muchos videos De este tipo Como esta señora Que compró Para hacer ceviche Enseñaremos Cómo elegir Un buen pescado Y preparar Un buen ceviche Para no encontrarse Con sorpresas Como estas Bueno La gente está acostumbrada Con la reineta Que es lo más simple Pero Tienen la corvina Es salmón Albacura Hay mucha variedad De pescados Que se hacen Ceviche La misma pesca También Variedades De pescados Hay muchos A la hora De querer preparar Un buen ceviche Pero más que en eso Usted debe percatarse Que el producto Este fresco Y bien elegido ¿En qué fijarse? El producto Tiene que estar Bastante fresco Sobre todo Para ceviche Digamos Porque Que pasa Algunos pescados Por ejemplo La reineta Que de repente Viene en descomposición Y le puede Prácticamente Intoxicar a una persona Por eso El maestro Tiene que saber Lo que está vendiendo Para que el producto Llegue bien Como corresponde A la casa O al restaurante Que trabaja con ceviche La verdad Que todos los peces Tienen Ciertos parásitos Que El que se supone Que si no lo tienen Es porque no está vivo Pero cuando uno Los prepara Los filetea Todo eso Desaparecen Lo que pasa Es que el producto Envasado Tiene otra calidad No es como Comprar fresco Por ejemplo La reineta Primero que nada La reineta Tiene que estar Así con Con los ojos Brillosos Que si yo Frescos Ya Y una cara Tiene que sacarle Los filetillas Y le saca Todas las espinas Para ceviche Recomendaciones Vitales a la hora De querer Darse un gustito Gastronómico Y no encontrarse Con esto La carne Del pescado La habíamos lavado La habíamos sacado Las escamas Pero de entremedio Del músculo De la merluza Salen los gusanitos Para afuera Seguramente Porque le echamos sal Y al molestarle La sal Ellos salen Gusanos O para ser más precisos Parásitos Que se encuentran Dentro de los pescados Y hacen que el sushi Y el ceviche Sean peligrosamente ricos Los pescados Pueden ser vehículo De contagio De varios parásitos Los que varían Según la zona geográfica En Chile Están presentes Al menos tres Los que se pueden evitar A través de una cocción O una congelación Apropiada Puedes encontrar Larvas Ya De anisaki Y la larva De anisaki Si no ha sido Inertizada Bajo una cadena De frío O un frío Violento Si la cadena De frío Se rompe Nosotros podemos Tener fenómenos Que inician La descomposición De todo lo que son La proteína Propiamente tal Que puede ser Por manipulación Como son los estáfilos Como son los coli Y que obviamente Ahí te vas a agarrar Una buena gastroenteritis Con vómitos Con diarrea asociada Distensión abdominal Náuseas, vómitos Y obstrucción intestinal Son algunos De los problemas Que puede acarrear Consumir pescados crudos Es por esto Que se vuelve vital También la preparación De su ceviche Y el pescado Mayormente que esté La mayoría El pescado fresco Pescado y los mariscos Frescos ¿Esa es la clave Que esté todo fresco? Así es Mayormente Fresco Y mantenido siempre A una temperatura Congelado Que Porque el pescado Si está caliente Sabe que El pescado Siempre te va a fermentar Mayormente Y el ceviche Nunca va a salir igual ¿El pescado A cuánto lo mantienen Refrigerado? Mayormente Como 80 A 9 grados 10 grados 12 grados Recuerde siempre El limón No cuece los pescados Ni elimina sus parásitos Por ello La mejor manera De evitar el contagio Es No consumir pescados crudos Comer el pescado Bien cocido Ya que esto elimina E inactiva Los parásitos Mantener el pescado Congelado Y respetar siempre La cadena De frío Porque esto Mata las larvas Y evita infecciones Sigue siendo prohibido El consumo De carnes crudas Incluyendo el pescado Como ceviche Cuando tú aplicas limón A carne De pescado crudo Este no se cuece Digamos No logra Coserse Por lo tanto Yo creo que hay Un riesgo sanitario Son los peligros De consumir pescados crudos Que pueden ir Desde simples Dolores de estómago A problemas intestinales La recomendación Es a no comer Pescado crudo Y prepararlo De la mejor manera Estos son Los parásitos Tipo lombriz Que andan En los En la merluza Austral Que compramos hoy día En la feria de Yovilo Este caso Es el caso De una señora Que compró pescado Precisamente Para hacer ceviche En Coronel El video Es bastante más extenso Hay partes Que se ven Más larvitas Pero esto Es lo más suave Que pusimos Para no Mostrar Más De la descomposición Que tenía Precisamente Este pescado Pero ya lo decía Para mentir Y comer pescado Hay que tener mucho cuidado Y es verdad Porque la señora Del mercado decía Efectivamente Muchos pescados Vienen con parásitos El punto es que Cuando lo limpian Efectivamente Quedan Sin estos parásitos Laura Le decía Que todos vienen Con parásitos Lo que hay que tener cuidado Es donde uno Compra el pescado Primero que todo Porque en realidad Lo que ahí decían Es que la cadena De frío Es el punto Finalmente Porque si tú Te lo vas a comer Crudo Tiene que haber Una Si tú tienes que estar Muy seguro Que la cadena De frío No se rompió Claro Porque si no Claro Hay que ser loco Sí Porque todos los pescados Pueden pasar de esto Exactamente Claro Porque uno tiene la teoría O cree todavía Que con el limón Uno cuece el pescado Y nos han dicho Todos los tonos Que eso no es real Jaime García Nuestro nutriólogo No es así No es efectivo Le echa el limón Y cambia un poco de color Pero no se cuece la carne Quedan ahí los parásitos Quedan ahí los gusanos Además es mucho más común De lo que uno cree Nosotros somos un equipo De 18 o 20 personas Y al menos dos personas Han tenido intoxicaciones Ahora Heavy por el tema Del ceviche De hecho están con licencia Aquí en el panel ¿Alguno ha tenido algún problema Alguna vez Con un ceviche Con unos pescados Juli Yo con un ceviche De camarones Nunca más comen camarones De camarones Gastroenteritis Que uno creería Que vienen cocidos Y que son mucho más No, no, no Gastroenteritis Es que Es una cosa que no Sí No gobernar nada No, 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 no Es que sé cuál es el problema Que ese nivel de infección Es atroz Es atroz Porque finalmente Está en el nivel de convulsión Que tiene el cuerpo Que para decirlo derechamente Evacúas por arriba y por abajo Al mismo tiempo Entonces A ver Primero la deshidratación Es tremenda y peligrosa Pero Es súper incómodo En términos de no Porque no tiene ningún control Pero es peor Es tan heavy Que yo en la noche entera Y me vine a trabajar Hacíamos intrusos en la mañana Y en los comerciales Iba Y devolvía Y en la nota iba Y volvía Y fue terrible Y con suelo Más encima fue por un año nuevo Yo les conté Horrible Yo les conté Lo que a mí una vez Me dijo el pediatra De que típico Los papás siempre estábamos preocupados Como de que no le des La enfermedad grave Me dice Los papás tienen la obsesión De que el hijo coma Mire pruebe el ceviche O crudo Me dijo Es lo más peligroso Porque finalmente El adulto puede aguantar Una gastroenteritis En el fondo De este tipo de nivel Pero para un niño Es diez veces más peligroso Yo pensé que me pasó lo mismo Se puede hacer algo No darles crudo No darles comida A mí me pasó cuando niño ¿Cómo prevenir Un gastroenteritis Por culpa de un ceviche Debe guardar la boleta Para un restaurante O a comprar pescado Para después ir a exigir Efectivamente Si ve estas larvas En su pescado Todo eso se lo vamos a contar Y en qué fijarse Para comprar pescado Se lo vamos a contar A la vuelta Esta breve pausa comercial Una pausa Y ya volvemos Estamos revisando Los peligros De generar un ceviche Hacer un ceviche Con el pescado Que compramos Porque el sushi También El pescado crudo Primeramente Son los alimentos crudos Nosotros fuimos a hablar Con la experta Laura Borbiger Esto fue lo que nos explicó Respecto de los cuidados Que hay que tener Mira Puedes encontrar Larvas ya De anisaki Y la larva de anisaki Si no ha sido Inertizada Bajo una cadena de frío O un frío violento Si la cadena de frío Se rompe Nosotros podemos tener Fenómenos que inician La descomposición De todo lo que son La proteína Propiamente tal Que puede ser Por manipulación Como son los estafilos Como son los coli Y que obviamente Ahí te vas a agarrar Una buena gastroenteritis Con vómitos Con diarrea asociados Claro La gastroenteritis Además que cuando uno Se intoxica con comida Especialmente con pescados Crudos O maricos crudos Es bien De inmediato Bien más rápida La reacción de nuestro cuerpo Es porque uno Como que anda con las defensas Bájate Te has dado cuenta Y como que Cualquier cosa que tengan Digamos a veces Tu cuerpo lo resiste Y en otras ocasiones No Porque tu cuerpo está más Por ejemplo De repente yo he ido A comer a restaurantes Y hemos comido Todo más o menos lo mismo Y hay gente que se enferma Te has dado cuenta Y otros que se enferman Y otros que se enferman así mal Y otros que no les pasa nada Es que es como clásico El día viernes La noche Después del trabajo Después de toda la semana Vamos a comer algo Y ese algo viene acompañado De algo más Ya No, no, pero Pero pasa Entonces uno se confunde Y dice Estuta Me cayó mal lo que tomé Me cayó mal lo que comí No fue ambos He tenido esa confusión La he tenido Pero sabes que Por ejemplo Alguien contaba aquí Que se había intoxicado con ostras El problema de las ostras Que tú puedes comprar ya Por ejemplo 50 ostras Y salir una mala Una viene mala Y con una Puedes terminar en la clínica O sea En el hospital Intoxicado o mal Hospitalizado Y el resto nada Y el resto absolutamente nada A diferencia del pescado Que claro El que come un pescado contaminado Lo más probable es que todos Pero cómo Pero cómo poder detectar Si el pescado que te están vendiendo Es fresquito o no Primero Siempre en los ojos Los ojitos del pescado ¿En serio? Los ojos del pescado ¿No? ¿Por qué hay que ver? ¿Pero qué cosa? Si están hundidos Si están hundidos Si te hacen así Si te cierra el ojo Si te cierra el ojo El pescado No, tenés que fijarte Si está hundido el ojo No Si está hundido no lo compres No lo compres Si está brillosito Está bien Si el ojo está blanco Bueno, murió en condiciones Distintas ese pescado Murió feliz Murió feliz Maestro, maestro ¿Por qué el pescado? Usted va a ser feliz Alcalde El otro es meter el dedo ¿Meter el dedo en el ojo? ¿Tú le haces así a la carne? Al pescado Y tiene que devolverse O sea, tiene que devolverse La piel tiene que subir Si se demora en volver Ese pescado no es Está más o menos Mira Julita Eso respecto del ojo El pescado ¿Qué pasa con el olor? Es verdad que Es que te metes Por la retención Por la retención del líquido Entonces me dice Mira, si yo te aprieto No vuelve Esto está malo Yo esto no me lo comería Lo que hay que hacerle así No es al ojo No, al lomo Al lomo Al lomo Al filete Claro, hay que hacerle así Y si se devuelve rápido Tiene que devolverse Y que huela Que huela bien Y que huela bien Que huela a pescado Que huela bien Ya, pero que huela Que finalmente el olor a pescado Como que uno dice Tiene olor a pescado Uno lo asocia al tiro De que es mal olor Y finalmente entonces ¿Qué es que huela bien el pescado? Que huela todavía a pescado Si lo que pasa es que cuando huela A putrefacción Y ahí No nota el tiro Y hay que guardar Las boletas de los restaurantes Por ejemplo Si uno se intoxica Para ir a decir ¿Sabís qué? Me intoxiqué Por culpa de lo que comí acá ¿Y yo lo que compra Lo que te salió El hospital, la clínica O incluso así como Y me pagáis Pero que también es para avisar Porque muchos restaurantes Cambian a los proveedores Porque Claro, porque muchas veces Puede no ser culpa Ni siquiera del restaurante Puede ser el proveedor Y para el tema Se ha perdido la cadena De frío Ha pasado que uno va a comer un crudo A mí me ha pasado Que voy a comer un crudo A un amigo en realidad A un amigo le pasó Que comió crudo Y él se comió lo crudo Y después se enfermó Y se enfermó Y guardó la boleta Al otro día fue a alegar Con los papeles de la clínica Con todos los remedios Compadre Y ayer vine a comer Esto fue lo que me pasó No se preocupen Ni un problema Porque para ellos Es súper importante También para los restaurantes Porque mejoran su proceso A veces la cadena de frío No se rompe en el restaurante Sino que se rompe Desde el proveedor Por ende es importante También informar Para que no le pase a más personas Por eso yo también Por ejemplo Le recomendaría a la gente Que si van a comprar pescado En el mercado Y por ejemplo En el mercado Tú sabes que la gente sabe Son personas que llevan años Veniendo pescado Saben perfectamente O si tienen por ejemplo No sé En la feria Porque la señora Acá lo había comprado Si no me equivoco Yo escuché en la nota Que la señora Lo había comprado En la feria En Coronel En la feria En el puerto Con gente especializada En cualquier parte Pero es que Muchas veces Por más que sea puerto Por ejemplo Valparaíso es un puerto Sin embargo Igual los pescados Vienen del sur Generalmente Entonces vienen igual En un camión Llegan a Santiago primero Y después Lo mandan a las ciudades Aunque esa ciudad Sea puerto Alto riesgo Pasa mucho Porque la señora Estaba comiendo De hecho Era Ay Merluza austral La merluza austral La sacaron En Punta Arena Y quizás se la llevaron Entonces de verdad Que hay que tener Mucho cuidado De donde uno compra también Ale pero quizás Para evitar precisamente esto Yo compro también Pescado congelado Yo también Pescado congelado Y va sacando los pedazos Pero es tan distinto El congelamiento Mata el bicho Yo creo Si lo dicen ahí O viene congelado Y lo más probable Es que ese que viene congelado En el fondo tiene Ha seguido la cadena De frío O sea porque Salió el natural Lo congelaron Y tú lo estás comprando congelado Claro Entonces finalmente Como que te expones Un poquito menos Claro No tiene el mismo sabor Que el pescado natural No es tan sabroso Pero te va a ir más a la segura Sobre todo si uno tiene niños más chicos Claro Mira nosotros fuimos al mercado central Hablamos con el experto vendedor de pescado Estas son las recomendaciones Que nos dio Mira Ay El producto tiene que estar bastante fresco Sobre todo Para ceviche digamos Porque Que pasa digamos Que algunos Algunos pescados Por ejemplo La raneta Que de repente Se viene en composición Y le puede prácticamente Intoxicar a una persona Pero eso El maestro Tiene que saber Lo que está vendiendo Para que el producto Llegue bien Como corresponde A la casa O al restaurante Que trabajan con ceviche La verdad La verdad es que todos los peces Tienen ciertos parásitos Que es el que se supone Que si no lo tienen Es porque no está vivo Pero cuando uno Los prepara Los filetea Todo eso Desaparece Lo que pasa es que El producto envasado Tiene otra calidad Ya no es como Comprar fresco Por ejemplo La reineta Primero que nada La reineta Tiene que estar así Con los ojos Brillosos Que se yo Frescos Ya Y una cara Tiene que sacarle Los fileteas Y le saca Todas las espinas Para ceviche Mira son interesantes Los consejos Que da efectivamente Para saber Cómo preparar Un ceviche O pescado crudo O sushi Siempre y cuando El pescado Tiene que estar fresco Y en ese sentido Hay un mito O es verdad Que hay ciertos días En que no es bueno Comprar pescado Fíjate que la Ale Lo tiene muy claro Que yo me acuerdo Que una vez tú lo dijiste Y para mí Eso se volvió sagrado Con el sushi Básicamente Si uno va a comprar sushi Con pescado crudo Digamos No hay que comer Los días lunes Porque los domingos No reparten los pescados No O sea Estás comiendo El pescado del sábado Estás comiendo pescado Estás comiendo pescado De otro día Entonces yo Yo recomendaría Si usted va a comer ceviche O sushi Que tienen pescado crudo No hacerlo Porque no es del día Voy a preguntar No porque Generalmente a los restaurantes Llevan las cosas Hasta el sábado El domingo no reparten Claro No se reparten Sábado en la mañana incluso Exacto Entonces Por eso hay que tener Harto cuidado Y a mí me lo dijo una vez Una persona que tenía El restaurante Y lo otro Es que si uno va a comprar Por ejemplo Porque te he dado cuenta Que hay distintos calidades Y tipos de sushi Hay unos que son Sushi que son un poco más baratos Yo cuando compro esos sushi Que son baratos Jamás pido de pescado crudo Ah buen dato Hay que elegirlo De canicama O de pollo Que a algunas personas Le gusta De salmón Un ahumado Puede ser que también De camarón Que el camarón está cocido De camarón que está cocido Cosas que están cocidas Efectivamente Si son Sushi baratos Mi hermano que tiene el restaurante Él no abre los lunes Porque el lunes Él viaja a Santiago Hay muchos restaurantes Que no abren los lunes Ojo El 29 de junio Tampoco ¿Por qué? San Pedro y San Pablo La festividad No hay ningún pescado Ni uno Así que Están todos cargados Están todos guardados El 30 de junio ¿Cómo uno puede distinguir De que yo me intoxiqué A que tengo un dolor de guata Claro Lo distingué al tiro Al tiro Porque tenía una sensación De asco Tremenda Tenís náuseas Tenís vómitos Embarazada Estís débil O sea Te estáis embarazada De la cama Pero ya te empezáis a poner débil ¿O con una embaraza? Diarrea No No, no, no Es que de verdad Te sentís morir Y el efecto Y el efecto es inmediato Y ya como que te quedáis Querís quedar en el baño Encerrada así durmiendo Ya ¿Qué pasa? El efecto es súper rápido Es inmediato el efecto No es un efecto posterior Por lo tanto Si fue posterior Podría haberte confundido Con lo que acompañaste el pescado Si se tomaste ¿Cómo te ibas? Yo pensé que me había intoxicado Y en verdad tenía apendicitis Mira Porque me dio bómito Y además duele Y me dolía Pero no sabía lo que era Isaías Mirando nos dice Trabajé en ello Los ojos deben estar húmedos La piel igual Al abrirlo Fijarse en el color de la carne Que tiene que ser rosa Y agallas rojas Yo tengo más Perfecto Lo primero comprueba Que la piel sea de color vivo Las escamas tornasoladas Y brillantes Y sin decoloración alguna No compres piezas Cuya piel Se desprenda De la carne Y hay que tener confianza Con el casero Porque muchas veces Uno ve que le están tirando Con spray Claro Agüita para que se vea Bien húmedo Entonces también hay que tener ojos Fíjate bien En que los ojos Sobresalgan del pez Sobresalgan efectivamente Y su pupila sea negra Brillante Nunca compres peces Con ojos hundidos Pupila gris Y cornea lechosa Increíble La cornea lechosa Pero tenés que ir con un oftalmólogo Tenés que ir con un oftalmólogo Sí Al final el casero Yo creo que lo mejor Es que cuando compres en la feria Lo mejor es tener un casero Porque él sabe Y él te dice Te cuida Compre este mejor Compre este otro Exacto Claro y es el problema Que de repente uno compra en un supermercado Que viene envasado O sea viene No estoy hablando del que viene congelado Sino que el que está fresco Pero que viene envasado Entonces finalmente Tú no lo hueles Cuando llegas a tu casa No le ves los ojos No le ves los ojos Porque te lo venden ya Fileteado Claro Entonces ahí es más difícil Yo creo que todo Nos ha pasado De que en el supermercado Uno cree Claro Que está todo Que está todo fresco Mira He llegado a la casa Yo sabía que me debo No asqueroso Yo también Yo también me ha pasado lo mismo A lo mejor mire Esto que me vendieron Me lo han cambiado A mí también Realmente Pero o sea Una cuestión que uno abre la bolsa Y es pero asqueroso A tener mucho cuidado A la hora entonces De comprar pescado Para hacer ceviche Y por supuesto Consumirlo crudo Y entender de una vez por todas Todos nosotros Que con el limón La carne de pescado No se cueste Así es Juan de Calfante Y nos trae unos artistas Impresionantes Increíble amigo amigo Porque los espacios urbanos Se han tomado por estos Tremendos diseñadores Que hacen recreaciones Tridimensionales Amigo Eso está pintado En el suelo La perspectiva Vale decir El punto de vista Del espectador Lo hace ver como que Hay un gran vacío Catarato Y todo lo demás Señor director Le voy a pedir un favor Ponme revisando uno por uno Mira la simulación de este niño Que va por un puente colgante Y con un tremendo abismo Bajo sus pies Ya pero eso es un piso normal O sea Es normal De hecho el niño no lo ve Como lo estás viendo Tú en estos momentos Porque se necesita O ocupar una cierta posición específica Para verlo Como dice Jaime En perspectiva Y tener la sensación De tridimensionalidad Llevado a la perfección máxima Veo Mira ese ¿Dónde te pasaste? Es impresionante ¿Es un nuevo agujero? No Exacto Esto no es De estos agujeros espontáneos Misteriosos Sino que tiene que ver Con arte No espontáneo Sino más bien Categórico Exacto De la urbanidad No es precioso ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero es un trabajo impactante Usted que sabe tanto de arte Mira Gigante Parador Una cornisa de hielo Y te parás en la orilla Mira Es como un paisaje de glaciar Con las respectivas cascadas Y ahí está haciendo como ejercicio Como Para los brazos Colgando en este Sobre el abismo Para ellos Simplemente Es solo Un piso de asfalto Sólido Común y silvestre Para quien se posiciona en este lado Una verdadera maravilla visual Debe ser re complejo Poder lograr Esta perspectiva 3D Mira ese Mira ese No te pasaste Es más bonita No Increíble Porque te pasaste Porque él en realidad Está con chero muralla Pero está en el suelo Lo que nosotros vemos Como una pared de ladillo Y un ventanal Es un suelo plano Que está perpendicular A la muralla Pero espérate La cornisa El Golden Eye Que eso es Londres Y ese Carusel gigante Es el Golden Eye ¿Es real o está pintado? Uy de vera No sé Está completamente pintado Porque él no está En la altura No, no Hay una parte Que yo creo que es una instalación Y el resto está pintado abajo No, yo creo que es una esquina Es una esquina Ah, tienes razón Está todo pintado Todo pintado Está en una vereda Él está contra la muralla Y donde está Es una esquina La primera línea De ladillo Ese es el suelo Y no, claro, claro La cornisa Exacto Es una altura No, no, no Ni siquiera uno logra captar Donde está realmente Mira No, te pasaste Es como si viviéramos En la ciudad en el cielo Y de repente Se rompe el piso A nuestros pies Y podemos ver la ciudad De los que viven abajo Con algo parecido Sería como el infierno Debería ser el infierno Bien bonito No, pero ese es Seattle Los que están dibujados abajo No, porque ese es como esa torre Es como los ovnis Que bajan por los volcanes Hacia el centro de la tierra ¿Cómo se llaman eso? Los... Oye, ¿cómo se hace? ¿Talfa? Los ranchos terrenches ¿Cómo se hace? Gracias ¿Cómo se hará la técnica? Mira ¿Cómo se hace, amigos míos? Su pregunta será respondida Así, amigos míos Atención Ellos calculan Con puntos de fuga ¿Cuál son las perspectivas? Dependiendo cuál es la posición Que va a tener el espectador Ya Para que ante sus ojos En un engaño ¿Cierto? Donde la mente Intente compensar Estos procesos Que no logra descifrar De buena primera La mente Y obviamente lo compensa Como si hubiera algo tridimensional Podríamos hacer un estudio Claro Porque esto es el adestramiento Del ojo Y que en compañía De la mente Tiende Obviamente A interpretar Porque él quiere ver Algo que está acostumbrado Por los cambios de luces A algo que está ahí Digamos tridimensionalmente Mira Ya se ve parado Que están parados En el aire Exacto ¿Y solo se ve desde una posición? Es decir Desde donde nosotros estamos Buena pregunta Es un espacio limitado Claro Es un espacio limitado Que por ejemplo Que es la posición de la cámara Que en este caso Usted que lo está viendo Desde su casita Frente al televisor Ese es el punto ideal Perfecto Tiene un pequeño rango lateral Pero en estricto rigor Necesitas tener cierta distancia Y ahí es donde la mente Hace este ejercicio Ojo La mente hace estos engaños Por costumbre Si alguien viera esto Por primera vez No caería de buena primera Nosotros estamos acostumbrados A consumir imágenes Claro O sea Imagínate un perro Incluso un animal básico Necesita cierto paso del tiempo Para confundir la imagen del espejo Claro Con otra criatura Que no es él Mira ese Te voy a tirar un piquero Para bañarte con la niña Absolutamente La niña no le quedó muy realista Pero digamos que No pero bien No pero bien Con chorrito y todo ¡Ay! ¡Tiradle la guapa! Y que se la coma el tiburón El tiburón blanco Un tiburón blanco Él es niñito Mira Juan Absolutamente Y loco Pero también Y aparte que hay obviamente Demonstraciones Mira Ahí al lado Se está sirviendo Un niñito a la otra Buenita Absolutamente Un niñito buenísimo ¿Qué pasó? Oye no Es precioso Y mira Imagínate Qué lindo Sintiéndote que estás Tirado por carruajes Así Es precioso Ay qué poético Maestro Maestro Mira La pierna Y está sacando la pierna Por encima del suelo No Simplemente es un engaño De perspectivas precioso En un logro majestuoso Y el niño que está detrás del logo Y el niño que está detrás del logo de la red Está como metiéndose al agua Está metiéndose al agua Pero no Pero no Porque para él simplemente el suelo plano y fijo Exactamente No es maravilloso Mira Todo un mundo debajo haciendo equilibrio Pero en realidad es solo el suelo Que no tiene nada particular Te pasaste el nivel de perspectiva Amigo mío Dígame ¿Qué es el dibujo? ¿La persona o lo que está abajo? ¿Qué es la realidad? No lo sé O sea Lo sé menos que el truco de Chris Angel Ya me confundí Salfate Ya no sé Dice que hoy día Y traer el resultado Yo también Pues yo venía lista Para que me cortara ¿Qué pasaste? Además ¿Cuándo? 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 No Salfate me iba a hacer el truco de Chris Angel Pero como no Le iba a partir en dos Exactamente Le iba a partir en dos La técnica El cunco no lo puede hacer Lo ayuda Tú te vas a partir en dos Y tú te vas a partir en dos Te apuesto que puedes Mira ese está buenísimo Maestro Podríamos decir que en muchas de estas pinturas Hay cierta reminiscencia surrealista Como podríamos encontrar ¿Por qué? No solo en Dalí Sino obviamente como un Echer ¿Cierto? Sí ¿Cierto? Cuando se empezó a trabajar en la perspectiva Espera, espera Quiero que lo pienses bien Jaime Quiero que pienses bien tu respuesta Que dura horas Me imagino Absolutamente La gente que no tiene conciencia Pero la perspectiva Y apuratiza Un tema que se estudió Y se trabajó Y se descubrió Exacto En el renacimiento Se establecían miles de trabajos Después del arte bizantino Que no tenía perspectiva Que no tenía perspectiva Que era bidimensional Y este arte urbano Y este arte urbano Es un arte que se empezó a desarrollar Fundamentalmente a principios del 2000 Y que es muy bonito Porque justamente plantea la idea De hacerle trampa al ojo Para que se genere este tipo de cosas Pero como bien nos decía Juan Andrés Necesita una ubicación especial Si uno lo ve desde cierta perspectiva En realidad es un dibujo Es que eso lo interesaste Unos monitos En que los niños le enseñaban ¿Te acuerdas? Que había un hombre Que al final hacía como un No Y tomas la comida Exactamente Con cosas además Utilizadas elementos Igual si tú vas caminando Y ves esto te da miedo Producción al parecer Necesita Requiere entregar algún tipo De información De último minuto A todos los chilenos Mientras buscamos información Y revisamos los últimos movimientos En Chile Aló Está en otro lado de la línea Aló amigo mío ¿Cómo estás? Amigo mío ¿Cómo va? Hola Buenos días Muy bien Gracias amigos Maestro ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que nos tienes que informar? Porque estábamos expectantes Respecto A varios sismos En el mundo Que podrían estar conectados Con alguno de los puntos Se hablaba del sur de nuestro país Que podría desplazarse A la zona central Y también que la zona norte Podía haber Sobre un 5 ¿Qué ha ocurrido Allá afuera amigo mío? Sí Ocurrió Un temblor Que estaba pendiente De 6,5 En Indonesia Perfecto Y esto es un sitio Con probabilidad De que pase algo fuerte En los próximos días Como ya planteamos Pero lo más importante Es Ha temblado mucho En la región de Kuro Island Que es frontera De norte de Japón Con Rusia Y muchas veces Esto está correlacionado Ahí con la región Entre Sur de Maule Y región de Hasta Aysen O sea Se va a sentir Se va a seguir Sentiendo Muchos temblores Pequenos temblores Pero Son perceptibles Corruidos Hasta la zona sur En norte Hablamos Perfecto Vale decir Que por la cantidad De temblores Que han habido En la frontera japonesa Con Rusia O sea En ese sector Del mapa Podrían haber Fuertes temblores Hasta la región Del Maule Hasta Aysen Ahí sí Y que Podrían ser Claramente perceptibles Dada la intensidad De la dirección Geográfica Que acabamos de decir Haroldo Hablaste del ruido Respecto a este Sismo que podría llegar Para la zona sur De nuestro país Haroldo Uy Se nos cortó La comunicación Pero repasemos un poco Acaba de haber en Indonesia ¿Se acuerdan del diseño? Esto puede Devolverse O viajar un poco más Hacia Asia Finalmente Golpeó En la cantidad Que se esperaba Que era sobre 6365 Es en Indonesia Vamos a reactivar Las comunicaciones Para ver si eso Se puede devolver Y qué lugar De nuestro país Norte centro Sur del Chile Está con nosotros Pero mientras tanto Él ya nos dijo Que lo que está pasando En la frontera japonesa Rusia No es que tengan Un límite geográfico Eso puede pegar En el sur De nuestro país Hágame una cosa Mientras retomamos La conexión Con Haroldo Maciel Nosotros nos separamos Tan solo unos breves minutos En esta breve pausa comercial Y volvemos de inmediato No se vayan Una pausa Y ya volvemos Con Haroldo Maciel Él nos quiso llamar ¿Por qué? Se acaba de cumplir Una vez más Un pronóstico sísmico Respecto a la migración De un temblor Que se estipulaba En aproximadamente Un 6,5 Ocurrió En Indonesia Pero no conforme con eso Comenzó a temblar Cerca de las islas Cruel O Cruel Así como se pronuncia Que eso podría tener Manifestaciones Próximamente Ahora ya En el sur de nuestro país Hasta Aysén ¿Cuáles son las intensidades? ¿Y en qué nos afecta Lo que acaba de pasar Obviamente También en Asia? Es lo que le queremos preguntar A Haroldo Maciel ¿Cuáles son las consecuencias De estos últimos movimientos Amigo mío? Ya Los últimos eventos Que pasaron En este sitio Correlacionado Con el extremo sur De su país Ya Fueron 4,9 4,9 Perfecto Y hubo Igual Un 5,2 Ya O sea Los reflexos Están Entre Los 3,8 3,7 Y Se migra Con hasta Entre 40 y 70% De probabilidad Se migra Poder llegar Hasta 5,2 En poco más De 48 horas Es una probabilidad Pero existe Perfecto Es una probabilidad De un máximo Del 60% Que podría suceder Pero según las manifestaciones Del comportamiento actual Podrían llegar Esto Y se cumplió Al otro lado del mundo ¿Se acuerdan? Dijo un rango Esto tiene que ocurrir Entre 4,7 y 5,2 Y se movió Entre 4,9 y 5,2 Entonces estamos perfectos En el sentido De pronóstico Pero lo que nos preocupa Como siempre Es que esto puede volver A nuestro país Hay un 60% De posibilidades No es para alarmarse Sin embargo Sepa usted Que lo más probable Es que los va a sentir Acompañados De los ya hasta ahora Típicos Ruidos subterráneos Haroldo Pero también hay una información De que la próxima semana Podría haber un sismo En nuestro país De más de 4 Me refiero A un sismo De mediana intensidad ¿Es así? Este temblor Típico Quimbo Aguantemos que pase Aguantemos que pase Entre días Está acá Entre días 13 De nuestro país Que no Por lo histórico Siempre llega Para ver si esto Llega a Chile Que tiene que manifestarse Por ejemplo En Guatemala Primero O sea Guatemala El Salvador Si no pasa ahí Estaríamos liberados Exactamente O ver a dónde va a caer Porque eso es lo que En aproximadamente 7 días más Lo va a tener claro Ahora ¿Por qué le estamos dando La importancia Que usted puede percibir En nosotros? Es porque un 6,5 Que puede dispararse Un poquito más No es menos Se siente bastante Haroldo Estoy revisando la página Del Centro Sismológico Nacional Y desde la una y media De la mañana Y hasta este minuto Se han registrado Cuatro movimientos sísmicos En la cercanía De Pichilemu Eso es zona central Del país Zona centro sur En la costa De la sexta región De Pichilemu Entonces Esos movimientos Son anuncios de algo ¿Podría pasar algo En la zona central De Chile Más cerca De Santiago En los próximos días? Mira Eduardo Lo que pasa es Que la costa De Pichachka De Rusia Y con la Está correlacionada Con sur Que tenemos sur Y los movimientos De sur Generalmente Emigran Hacia ahí La región central Pero Esta actividad Es presencial Llegar mucho antes Como reflejos Ya no Hablamos que sea Que se llame Reflejos O sea La actividad Antecesor Algo O sea Un temblor O sea Está llegando Un 3,8 3,5 Es porque Hay probabilidad De que el 5,2 Llega igual Y ahí Se migra A la región central A ver En algunos días más Vale decir Vale decir Que lo que pasó Obviamente En la isla Cruel No voy a aprender La pronunciación Correctamente Eso podría llegar Al sur De nuestro país Estamos hablando De magnitudes De 5,2 Que ya habían sido Anunciadas Y que se están cumpliendo Los plazos Que el mismo Haroldo estableció Claro Ahora Obviamente Lo que está ocurriendo Que empieza Una seguidía De temblores Que se mueven Entre los 3 Y un poco más Son lo que Él llama reflejos Es distinto La migración El reflejo Es obviamente El aviso De que se viene Uno más fuerte Y ahí es donde El 5,2 Podría llegar Obviamente Al sur De nuestro país Y eso es lo que Estamos a la espera Haroldo Maciel Te queremos agradecer Este contacto Amigo mío Estaremos en Por supuesto Comunicándonos contigo En caso de que Así lo amerite La gente Al menos ya está Al tanto de lo que Podría pasar En nuestro país En los próximos días Que lo tenga Clarito en su casa El informe Que nos entregó Haroldo Que él quiso Comunicarse con nosotros El siguiente Hay una gran cantidad De actividad sísmica En unas islas A las cercanías de Rusia Y también cerca de Japón ¿Qué implica esto? Que como ya comenzaron Una serie de temblores En el sur Es que lo más probable Es que esos temblores Que llegan hasta un 5,2 Estén llegando Al sur de nuestro país ¿Cuándo? En los próximos días